Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, son locos, me empate, tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata cambiando un poco de tema vamos a hablar de los Juntes históricos guacho, porque esta canción que les voy a cantar ahora es una canción que representa muchísimo para mí, nosotros la hablábamos con el que la hicimos guacho y hace como tres años atrás hablábamos y decíamos guacho imaginate cuando nos subamos un escenario y podamos cantar por primera vez esta canción en frente de un montón de gente que nos la cante guacho y creo que hoy es el día, así que quiero un fuerte ruido para Paulo Londra guacho que anda, que anda, que anda, que anda que anda, que anda, que anda para entrada, ¿no? me ha visto que la verdad siempre, o sea, el Duki también lo vimos ahí si pero no es cualquier botella, eh, Bianca esta, así que onda mi gente me trajo un fernel, hijo de puta viene ahí, guacho eso es un amigo vamos a darle un fernel, mirá que está empapado, lo está dando todo gracias por esta oportunidad, Lid antes de empezar, quiero decirte que valoremos lo que es Lid, porque gracias a él, Argentina está unida ¿me entienden? siempre apostó al amor a la unión y por eso se logró lo que lo maravilloso que tenemos nosotros y que se resalta, que nos queremos posta me representó una banda, hermano vamos a romperla vamos a regalar este tema a ustedes después de tanta espera o no prendan los flash, prendan los flash todos los flash prendidos, todos los flash prendidos y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás quiero que me duque como yo la duco a ella quiero que no se note pegando mi necio mi necio te busqué por la ciudad cuando ¿cuándo? cuando cuando él te hizo llorar no me tuviste en cuenta dime lo que significó para ti llegando yo seré de una llamada perdida veo que corré por ayer mi camina a quien le escribes si te sientes triste, mamá me va a decir que sé ¿quién? ¿quién? ¿quién te lo hizo como nada? Dilo Dilo y aunque me lo niegué mi vida espero que vaya bien choqué contra la patria una y otra y otra vez me hizo difícil y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás quiero que me guste como un sol a un cuarenta porque no quiero que no se note estoy pegando mi necio mi necio me levanté y te recordé pero prometí no ir más tras usted pero el atardecer y si me agarras él me vuelve a confundir hasta el amanecer yo si te pienso como nadie te piensa no es por intenso pero tú me das fuerzas ando muy ciego pero tú me das fuerzas porque me matas eso que sea tan sincera y si te acuerdas de mí no te preocupes, mami siempre te esperaré a ti a ti quiero que me busque como yo la busco a ella porque aunque no sé siempre ando duro quiero que me busque como yo la busco a ella porque aunque no sé lo que siempre ando muy necio muy necio me banea con flow lo de la paz y mami y te quiero nunca conmigo guacho quiero primero agradecerle a Pablo amigos porque para mí que él está acá en el escenario compartiendo conmigo significa una banda empezamos juntos a girar por las provincias nos pagaban dos pesos íbamos dormíamos los tipos nos tiraban una sábana en la casa y dormíamos ahí haciendo freestyle sin imaginarnos donde vamos hasta ahora imaginate este representando a toda Argentina guacho en todo el mundo desde el principio desde el principio de los tiempos guacho junto con Duki las dos caras de Argentina guacho representando a su una banda así que quiero que le den el respeto que se merece y como dice Pablo vamos a hacer llegar a Paulita ahí ok 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 hey sí es que a ver por ejemplo Paulita está ya regresando a los escenarios en este tipo de colaboraciones estuvo con Duki que lo vimos este con Duki era muy esperado pero es que esta con Lidkila es como que con Lidkila siempre fueron amigos como dice o sea estuvieron juntos desde siempre sí pues desde cuando está esta canción exacto esta canción está desde hace años o sea que al fin salió o sea es como que ese toque tiene ese toque especial ahí con Lidk y este muy buena muy buena qué bueno que apareció exacto exacto y ya esperando me imagino que cuando Paulita de sus shows también va a estar invitada y Lidk otras personas con las que ha colaborado esperemos bien ahí pues nada eso fue todo por la reacción recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen hasta los sociales ir a ver nuestras reacciones y esperen más nos vemos y nos fuimos jugué en el apartamento en privado me pedía que le diera un concierto le dije que por menos de un beso no canto